Llegó el avión El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Viene lleno de esperanza, también de alegría Viene lleno de esperanza, también de alegría A pasar las navidades con la gente mía A pasar las navidades con la gente mía El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Mira a ver si caben más, pa' llevarse la mamá Le llevo siete maletas y con eso no me da Me llevo siete maletas y con eso no me da El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta Oye Quirito, cuántas maletas Eso no tiene ejemplo, Ventura El multado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Fuera te están esperando, tus hijos y tus nietos Cuando se saludan, solo se oye esto Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Porque ya llegó Ya, 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 ya ¡Namida! Ay, ya, 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 ya ¡Namida! Ay, ya, 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 ya ¡Namida! Ya, 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 ya ¡Namida! ¡Felicidades, delj формe! ¡Na bien, no pierdas! ¡Mortal! ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! Búsqueme un lechón, pavo, pollo, asado Sota navideña y un buen anisao ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! Traeme ropa nueva y unos bolaritos Pa' bailar con Johnny, también con Quirito ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! Y una Navidad picante como en los tiempos de antes Y una Navidad picante como en los tiempos de... Esto es lo que se llama Junta de Directores ¡Ey, señores! Quirito, los últimos serán los primeros Si volteas la fila, aventura, llega aquí ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! Gózate la fiesta, guarda planta mayo Que vienen los reyes, tiene el fin de año ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! ¡Qué buena que tal Navidad para gozar! Y otra Navidad picante como en los tiempos de antes Y otra Navidad picante como en los tiempos de antes ¡Felicidades, Quirito! ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá!